Zotero Zotero está en este momento en la versión 5. La instalación en esta versión es muy simple. Basta con entrar en la página principal, en la página del programa, zotero.org. Recordad que Zotero es software libre y de código abierto. Y pinchar con el ratón en el botón de descarga. Zotero tiene dos versiones. Una como programa autónomo que no necesita navegador y otra conectada a un navegador que en este caso es Chrome. Hace un par de versiones o tres era el Mozilla, el Firefox, pero ahora mismo parece que han cambiado de política y lo asocian al navegador Chrome. Personalmente prefiero el programa independiente porque me encuentro más cómodo y no dependo del navegador para trabajar. Puedo trabajar fuera de línea, etc. En este caso es muy simple. Basta con darle a la descarga y comenzará a descargar el ejecutable clásico. Daros cuenta de que en principio Zotero se diseñó para Windows, pero hay versiones tanto para Mac como para Linux de 32 y 64 bits. Dando la descarga, comienza la misma y luego es suficiente con darle al setup, a la instalación, para que nos quede el programa perfectamente instalado. Una vez instalado Zotero, abrimos el programa, la versión independiente, la versión autónoma y nos vamos a encontrar con esta pantalla. Son tres paneles verticales por defecto, aunque se pueden cambiar de sitio, yo creo que no merece la pena. Donde a la izquierda vamos a tener esencialmente una entrada que se llama Mi Biblioteca. Yo lo tengo todo lleno porque, claro, llevo usando esto bastante tiempo. Vosotros lo tendréis prácticamente vacío. Mi Biblioteca estará aquí y vamos a tener en este panel izquierdo las carpetas con las cuales organizamos las referencias. Es optativo, podemos tener todas las referencias metidas en una carpeta genérica, Mi Biblioteca, de hecho están todas aquí, pero luego también podemos tener carpetas, por ejemplo, de artículos, donde tenemos referenciadas exclusivamente las referencias que citamos en ese artículo. Esto no significa que estén duplicadas. La base de datos es única y lo que cambia es que un artículo, un libro, como puede ser esto, esto es un artículo en una revista, como vemos aquí a la derecha, puede estar en Mi Biblioteca, ahí estará siempre, y en una o más de las carpetas que usamos para organizarnos. Seleccionada esta carpeta o Mi Biblioteca por defecto, aquí tenemos un listado de referencias. Estas referencias, fijaros, que pueden tener dos ítems, podríamos decirlo así. Uno, que se refiere a los datos bibliográficos, que aparecen en el panel de la derecha, ahora los veremos, y otro, que asocia el PDF, el documento PDF, a la referencia. Es decir, en Zotero podemos tener simultáneamente las referencias con los campos habituales, autor, fecha, título, etc. Pero además vamos a tener también los PDFs si conseguimos descargarlos o nos los envían. Si le doy al PDF, se me abre, aquí será parcial porque no tengo la pantalla completa recogida en el vídeo, pero accedemos al documento tal cual desde el propio Zotero. Y si elijo la parte de arriba, la cabecera, aquí a la derecha, tenemos varias cosas. Tipo de elemento, esto es un artículo en una revista académica, hay muchos tipos de elementos, enciclopedia, periódico, revista, emisión de radio, emisión de televisión, patente, página web, y podemos tenerlo todo, incluso vídeos, podemos tener este vídeo metido en esta biblioteca de Zotero. Aparte del tipo de elemento, tenemos los campos básicos que hemos visto en teoría y que son necesarios para hacer la referencia. Título, autor o autores, en este caso hay cinco, cada uno por su parte. Un resumen, que en este caso está vacío, pero el que podríamos, pinchando encima, rellenar o copiar y pegar, la publicación, el nombre de la revista, el volumen, el número, las páginas donde está el artículo y la fecha. Esto es lo esencial, estos son los campos que son necesarios siempre tener rellenos. Aparte, podemos tener el DOI, el identificador digital, el cual nos facilitaría acceder al original. El ISSN de la revista, bueno, pues puede ser, no es necesario, y algunas direcciones de acceso que en realidad, teniendo el DOI, lo tenemos todo. La fecha de adición, la fecha en la que lo hemos añadido a Zotero, y si se ha modificado, la fecha de modificación. Esta es la estructura general. Luego, para cada artículo, podemos tener notas, equivalente a las tarjetas de cartón que antes utilizábamos para decir, pues bueno, en este artículo me interesa esta parte, este párrafo es interesante. Lo podemos hacer bien sobre el PDF, si se deja editar, por ejemplo, con el color amarillo del fosforito, o bien añadiendo aquí una nota de texto donde digamos lo que nos pueda interesar y que queda asociado a la referencia. Podemos darle etiquetas para tenerlo organizado, digamos, por palabras clave, y podemos definir artículos relacionados con el artículo principal. Estos artículos, pues bueno, nos aparecerán aquí y nos dirán, pues si estoy hablando de la clasificación climática de Copen, pues tengo tres artículos más, dos también sobre esta clasificación y otra, pues sobre otra diferente. Esto lo podemos meter aquí. Esta es la estructura general. Luego ya iremos viendo poco a poco cómo se maneja todo esto. Hay una cuestión final en herramientas, perdón, en editar preferencias. Tenemos una serie de opciones para cambiar. En realidad no hay que cambiar gran cosa. Yo he puesto la letra grande porque con las pantallas de ahora con alta resolución aparece muy pequeño en el resto. Y sí es interesante la etiqueta, perdón, la carpeta, la pestaña de sincronizar. Sincronizar significa que nosotros podemos tener el contenido de Zotero en el ordenador, pero una copia sincronizada en la nube. La nube es un servidor del propio Zotero que es gratuito hasta ciertos niveles, hasta cierta cantidad de información. Se nos va a llenar si subimos los PDF, pero si no subimos los PDF no tendremos suficiente, si no habría que pagar algo en cuota anual. Bueno, pues sincronizar, dice, cada vez que yo meta aquí algo que se me sincronice con la nube para tener una copia de seguridad y además poder acceder desde otros dispositivos con mi clave. ¿Por qué? Porque el truco de todo esto está en que hay que tener una cuenta. Esa cuenta se hace en el propio Zotero, aquí veis una parte de la página web, en registro. Dais un nombre de usuario, el correo, lo de siempre, ¿no? Acordaros de meter palabras clave complejas gestionadas con un gestor de contraseñas. Visto esto, las preferencias y demás, en avanzadas hay otra cosa que puede ser interesante que es donde queremos guardar la base de datos y los PDFs. Hay una opción que es guardarla en, aquí, archivos y carpetas, guardarlo en un disco externo que podamos mover, un disco externo o un pendrive. El pendrive en este caso es válido porque apenas se va a hacer operaciones de escritura, con lo cual puede ser bastante sólido. Por defecto se guarda en usuarios, el usuario tuyo que estés usando en este momento, carpeta Zotero. Si queremos guardarlo en un disco externo o en un pendrive, usaremos personalizar y diremos donde queremos que lo guarde. No tiene más problemas. Le decimos ok y ya está. Vamos a ver a continuación una de las formas de añadir referencias a Zotero. Para ello, primero voy a crear una nueva colección con el botón derecho que voy a llamar, por ejemplo, prácticas. Prácticas está vacío. Tengo muchas referencias en mi biblioteca, como hemos visto antes, pero esta carpeta en concreto, o esta colección, como se llama en Zotero, está vacía. Y voy a añadir aquí información. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, la forma más incómoda es tecleando directamente. Imaginaros que yo tengo un libro antiguo o un artículo fotocopiado. Pues bueno, una de las opciones es, primero, añadir un nuevo elemento con esta teclita, con este botón verde con el más. Además, puede ser de varios tipos, artículo de periódico, artículo de revista académica, informe, libro, tesis o muchos más. Si me voy aquí abajo, se me despliegan un montón de cosas. En este caso, sería, por ejemplo, un artículo en revista académica. Eso lo que hace es generarme aquí a la derecha una serie de campos adaptados a artículo de revista académica, donde yo tendría que ir tecleando las cosas. Esto no es una buena política si podemos evitarlo. Voy a eliminar esto. Mover el elemento a la papelera. Una de las formas para rellenar un registro nuevo, para crear y rellenar un registro nuevo de forma completamente automática, es utilizar el DOI. El identificador digital del objeto, que vimos en clase de teoría. Si yo tengo uno, identificando un artículo, la forma más cómoda es la siguiente. Este segundo botón, añadir elemento por identificador, me abre una ventanita, donde yo puedo introducir el ISBN, que sería el caso de un libro, el DOI, que sería el caso de, por ejemplo, artículos, PMIDs, que es otro identificador, en este caso, de una base de datos médica. Recientemente han añadido los identificadores de Archive, que vimos en clase que era un repositorio abierto de trabajo, sobre todo de física y demás. Bueno, pues voy a ponerme aquí y darle al pegar un DOI que tengo pillado por ahí. Simplemente ahora le doy al retorno y con este DOI, Zotero sabe ir al sitio y me descarga automáticamente toda la información. No ha descargado el resumen, podemos ver después cómo se mete, pero el resto lo ha metido todo. Con lo cual nos ahorramos no solo tiempo, sino también errores. Vale, aquí tengo un problema, tengo un registro, pero no tengo el PDF. Bueno, pues en esta versión, en estas últimas versiones, han añadido una forma muy sencilla de conseguir el PDF, que es, con el botón derecho, buscar PDF disponible. Si le doy aquí, está buscándolo, lo ha encontrado, lo ha descargado, cerramos, y esto aparentemente sigue igual, pero en realidad no. Si veis, aquí tenemos un signo de mayor que, que en realidad lo que hace es desplegar el PDF. Este PDF, si yo le doy dos veces, me abre, aquí veis un trozo porque no estoy grabando la pantalla completa, me abre el paper, el artículo original, donde está toda la información, el texto, etc. Que es exactamente lo que quiero. Como última cuestión, pues puedo cambiarle el nombre al PDF, en vez de llamarlo texto completo, que es lo que pone por defecto, con el botón derecho, puedo ir a renombrar archivo a partir de los metadatos del contenedor. El contenedor es el registro general. Si le doy aquí, lo que hace es normalizar la denominación del PDF con el apellido del primer autor, que en este caso soy yo, etalter, es decir, y otros, el año, y una parte o todo el título, no recuerdo ahora mismo. Y con esto lo tenemos todo perfectamente organizado. Una operación muy parecida a la anterior es buscar la referencia completa de un libro. Se hace exactamente igual con el icono de introducir desde código, desde identificador, pero en este caso utilizaremos el ISBN, que es el identificador de los libros. Aquí debajo, tengo buscado uno en Amazon, y veis que el ISBN de los libros puede tener dos versiones. Una, el que se llama ISBN 10, con 10 dígitos, y otro con 13 dígitos. En principio vale cualquiera de los dos, pero si veis que hay uno que no funciona, que Zotero no es capaz de resolver, pues lógicamente probáis con el otro si lo tenéis. Voy a copiar el ISBN corto, el de 10 dígitos, voy a volver a Zotero, y lo voy a meter en la zona correspondiente. Control-V, y ya está. Cuando le dé al retorno, me lo busca a una base de datos de ISBN, y tengo aquí ya la referencia completa del libro con todos los datos, incluido a su vez el ISBN, que en este caso fijaros que me ha cogido el largo, el de 13 dígitos. ¿Qué pasa si yo aquí a la derecha le digo que me busque el PDF? Pues que no me aparece. El tema está en que, claro, esto no es libre, no es como los artículos de revista, con lo cual si yo consigo el PDF o en otro formato, libro electrónico, EPUB, MOBI o lo que sea, pues tendré que asociarlo. ¿Cómo se asociaría? Pues simplemente arrastrando desde la carpeta del navegador, desde donde tengamos el documento, arrastrándolo encima del título. Y en ese caso nos aparecerá inmediatamente una cosa parecida a esta. Con el ISBN podemos acceder en principio a todos los libros. Es cierto que a mí me han fallado a veces los libros antiguos. En otro vídeo os enseñaré cómo meter los libros de tu biblioteca sin necesidad siquiera de teclear el ISBN de cada uno de ellos, a través del teléfono móvil y una aplicación específica que lo permite. Pasamos ahora a otra manera de introducir registros de forma automática, que es directamente desde la página web. Bueno, aquí tenemos la referencia a la revista y el libro que metimos en el vídeo anterior de John Connolly, un autor que os recomiendo si os gusta la novela negra, muy negra. Supongamos que estamos en Amazon, hemos leído este, nos ha gustado, y decimos, bueno, pues yo quiero ver el resto de libros de este mismo autor. Aquí lo tenemos, y decimos, bueno, pues aquí tengo un libro más y quiero meterlo directamente en Zotero para tenerlo controlado. Podemos usar el sistema anterior, ir hasta aquí abajo a buscar el ISBN, es perfectamente razonable, pero aquí os quiero mencionar este icono que aparece aquí arriba. A la hora de instalar Zotero, en Chrome nos aparece un icono que es salvar a Zotero. El color va a ser diferente según el ítem que tengamos, el documento que tengamos en la pantalla. En el caso de los libros, nos aparece un color azul. Y cuando le doy aquí, guardando en prácticas, que es la carpeta que tenemos abierta, y si ahora me voy, cuando ha terminado ya, me voy a la carpeta prácticas, tengo aquí el segundo libro. Segundo libro con un añadido, porque vemos la flechita que nos dice que hay algo más. No va a ser el PDF, obviamente, pero sí va a ser el enlace de Amazon al libro en concreto, de tal forma que, bueno, pues si pincho aquí, se me abre el navegador y me voy al libro específico, con lo cual, pues ya puedo comprarlo y demás. Esta es una forma automática de cargar información a partir directamente de la página web. No funciona con todas las páginas web, tienen que estar preparadas para trabajar con Zotero. Pero sí funciona en muchas y, de hecho, en los ejercicios que vamos a hacer a continuación, esta va a ser la forma más rápida de introducir información. Una opción más, ya cada vez más interesante y para carga un poco más masiva, es utilizar la misma herramienta que vimos en el vídeo anterior, pero con varias referencias a la vez. Para hacer una demo de la jugada, entramos en Science Direct, uno de tantos sitios que tenéis en los apuntes donde se pueden buscar artículos científicos, y aquí vamos a poner, por ejemplo, Dinosaurio. Le decimos que busque, y nos aparecen una serie de artículos. En realidad ha encontrado más de 11.000, por lo tanto, tendríamos que hacer una búsqueda un poco más fina a continuación, porque esto es completamente inabarcable. Por ejemplo, podríamos decir que solo sean publicados en un año concreto, que solo sean artículos de revisión, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo así, porque para lo que nos interesa, nos da lo mismo. ¿Cómo puedo cargar esto o parte de esto en Zotero? Bien, aquí arriba a la derecha ha aparecido un icono que en este caso, o bueno, dice lo mismo que antes, salvar a Zotero, o salvar en Zotero, pero en este caso es una carpeta. Esta carpeta amarilla, lo que nos está diciendo es que Zotero está reconociendo que en esta página hay varios ítems, varios registros descargables. Si le doy a la carpeta, se me abre una ventana que puedo ampliar y donde tengo los 15 artículos que por defecto, 15 o más, no lo sé, que por defecto me aparecen en la página. Aquí puedo seleccionar los que quiero descargar, todos o unos pocos. Voy a seleccionar solamente tres, por lo que vamos a ver a continuación, y le decimos OK. Está descargándolo, pero fijaros que como tenemos acceso a estos tres artículos, está descargando también el texto en PDF. No hace falta en este caso hacer lo que hicimos antes, de con el botón derecho decir que lo busque, sino que en este momento ya lo descarga. Ha terminado aparentemente, correcto, se cierra solo, y ahora en Zotero tenemos las tres referencias. Una con su PDF, la otra y la primera. Nos lo está poniendo por orden de autor, que yo lo puedo cambiar, puedo decir por título, por lo que sea, nos da un poco igual. Y aquí nos ha cargado no solo el PDF, sino también el enlace a la página del suministrador de la revista, que hemos visto antes. Si le doy aquí, pues me aparece el artículo concreto, no solo la página de búsqueda, en vez de la página de búsqueda, el artículo concreto, donde también, por ejemplo, podría leerlo o buscar otra información. Como antes, puedo decir con el botón derecho que me renombre el archivo a partir de los metadatos, con lo cual me cambia el nombre, y así lo tengo un poquito más presentable. En vez de tener un nombre genérico, pues tengo los nombres específicos de los artículos. Vamos a hacer el mismo ejercicio que en el vídeo anterior, pero en este caso utilizando la Web of Science, que os comenté, es el sitio básico donde buscar artículos científicos, pero que no tiene solo un índice, no tiene los PDFs que tendremos que buscar aparte. Metido aquí en la pantalla principal, la búsqueda de sistemas de información geográfica, siempre en inglés, claro, no queda más remedio. Buscamos, y nos aparecen 74.000 y pico artículos. El esquema es el mismo. Aquí arriba tenemos la carpeta amarilla, que nos va a dar opciones a la hora de elegir qué queremos de esta página. Si no queremos ir de 10 en 10, pues podemos meter aquí que sean 25, por ejemplo. Actualiza solo, y ahora ya tenemos, en vez de 10, pues tenemos 25, y así no necesitamos acceder tantas veces. Vamos a ir aquí. Nos aparecen los artículos que Zotero reconoce como descargables en cuanto a referencias. Y vamos a elegir solamente los dos primeros. Elegimos esos dos, y OK. Nos dice que está guardando. PDF de acceso abierto, pero no es capaz de descargarlo. Y ahora ya nos pasamos a Zotero. Y aquí tenemos los dos. Uno y el otro. Vamos a ir al primero, y decimos, bueno, pues aquí no tenemos el PDF, tenemos un problema, ¿no? Vamos a buscarlo por el sistema clásico, que es copiar el DOI, y meterlo aquí. Esa es una opción. Vamos a ver si funciona. Nos duplicará la referencia, pero bueno, borramos el anterior y se acabó. A partir de aquí, intentamos buscar el PDF. Ha fallado. Cerramos, podemos borrar, para no liarnos excesivamente. Y la siguiente opción que tenemos, pues es con el botón derecho sobre el DOI, ir al sitio original, ver en línea. Aquí lo tenemos, nos permite descargarlo, aparentemente es acceso abierto, pero por los otros sistemas no hemos podido descargarlos, con lo cual, pues nos vamos a la hojita de Zotero y lo descargamos. Y en este caso sí. Fijaros que ya nos aparece el texto completo. Volvemos a Zotero, y aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Cambiamos el nombre, como siempre, renombrar, y lo tenemos perfectamente organizado. Esto lo podemos borrar y nos vamos al anterior a ver si nos funciona igual. Vamos al DOI, ver en línea, descargar en prácticas y en efecto también nos está descargando el texto completo en PDF. Ha descargado la instantánea, es decir, esta página de acceso desde la editorial y el otro. volvemos a Zotero y aquí lo tenemos. Vamos a borrar el anterior y renombrar el PDF. Es decir, cuando vamos a la Web of Science podremos descargar muchísima información, pero luego vamos a tener un problema a la hora de conseguir los PDFs. Tendremos que utilizar este sistema de acceder con el botón derecho al sitio original. Previamente podremos ensayar la descarga directa desde aquí, ¿de acuerdo? De buscar el PDF, pero si no funciona tendremos que hacer el otro, con lo cual es un poquito más trabajoso. Es mejor, por tanto, acceder siempre que podamos a la página de descarga original de la editorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!